A ver, tos con los globos arriba A ver, tos con los globos arriba Y eso Y eso, globito arriba Y eso, globito arriba Arriba, globito arriba Y venga, a ver, tos con los globos arriba, eh Eso, y eso Eso, globito arriba Y eso Y bailando, ¿sí? Si la gente no suelte, se quiere que salga la sorpresa Que queremos ser Cuidado, porque los ciudadanos ya, eh Así que tengan cuidado Porque ya nos va todo, eh Cuidado A ver, las señales se quieren torear, eh Cuidado, los que está en rojo, eh Cuidado A los zorros les gusta lo rojo, eh Cuidado, cuidado Así que si traes algo rojo Un plazo, cuidado Para toda esta gente bonita Fue un colorado Así que si gustas Una canción Que te pongamos Estamos a su servicio Nada más ver aquí la cabina Y te complacemos Con cualquiera que tú quieras Si la tenemos